Con una rueda de prensa, la mesa directiva del Consejo de Neiva dio a conocer la resolución número 008 y 009 del 2022, por medio de la cual se da apertura a la convocatoria pública para la elección de Contralor Municipal y la Secretaría General. La resolución 009 del 2022 tiene como propósito inicial precisamente entregar todos los parámetros, todas las estructuras, todo el cronograma por donde se va a llevar a cabo o se va a surtir este proceso para estos dos cargos tan importantes. La convocatoria pública para la elección de Contralor Municipal de Neiva para el periodo 2022-2025 tendrá las siguientes etapas. La convocatoria, la inscripción, la lista de admitidos, la aplicación de las pruebas de conocimiento, la evaluación de los estudios y la experiencia, la publicación de la lista definitiva de los seleccionados que hayan superado los 70 puntos, ya posteriormente vamos a decir cuál es la ponderación y a qué se debe, la entrevista y por supuesto el último paso que va a ser la elección de estos dignatarios. El presidente del Consejo de Neiva, Héctor Camilo Perdomo, resaltó nuevamente que la Universidad de Cartagena es la encargada de responder por los posibles aspirantes a los cargos ya mencionados, sin embargo, se les han dado todas las garantías al proceso y se les ha pedido a todos los entes de control garantizar la transparencia para cumplirle a los neivanos. Nosotros como mesa directiva hemos enviado a los entes de control, a la Procuraduría General, a la Procuraduría Provincial y también a la Contraloría para que ellos tengan pleno conocimiento de lo que fue el acta de cierre, de lo que fue el informe de evaluación de las propuestas de las universidades y también el oficio donde nosotros hemos dado esa potestad al equipo evaluador para que realice este tipo de evaluaciones. Algo muy importante que todos los neivanos y las personas que aspiran a estos importantes cargos, en este caso el tema de la Contraloría Municipal, es tener en cuenta cuáles son esos requisitos de participación establecidos por la convocatoria pública y es precisamente ser ciudadano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio colombiano, tener más de 25 años de edad, acreditar título universitario, haber ejercido funciones públicas por un periodo no inferior a dos años, cumplir con los requisitos mínimos determinados en la convocatoria, no encontrarse en curso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones previstas en la Constitución Política de Colombia y la ley, aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la convocatoria pública, tener definida su situación militar, esto para hombres menores de 50 años y las demás establecidas en las normas constitucionales y legales establecidas por la ley. Ahora bien, durante la rueda de prensa se hizo claridad que los principios del proceso en las diferentes etapas de la convocatoria están sujetas a los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y la equidad de género establecidos en el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia.